Bienvenida o bienvenido a esta guía de historia de México. Te recomiendo tres cosas. A lo largo de este video y de los demás temas, anota lo más importante. Suscríbete para que te lleguen más videos de estudio y temas interesantes. Comenta tus dudas y vamos a empezar. Para el estudio de América, el continente está dividido en varias regiones. En el caso de México le corresponden tres áreas. Oasis América, Arido América y Mesoamérica. Así que Mesoamérica es la región centro y sur de México y parte de Centroamérica. Específicamente en los países de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica. En el norte, Mesoamérica limita con el río Sinaloa y el río Pánuco. Y al sur, con el lago Nicaragua. A su vez, para su estudio, Mesoamérica está dividido en ocho áreas culturales. Norte, Occidente, Centro, Golfo, Guerrero, Oaxaca, Maya y Centroamérica. Estas son las culturas más importantes que se establecieron en el territorio de Mesoamérica y sus ciudades o centros más importantes. Destacando Tula para los toltecas, Tenochtitlán para los mexicas o aztecas, Teotihuacán para los teotihuacanos, el Tajín, la ciudad más importante de los totonacos, Monte Albán, la ciudad más importante de los zapotecas, la venta de los olmecas, Chichen Itza, Tikal, de los mayas. Estas fueron las características en común más importantes de las culturas de Mesoamérica. Se establecieron en ciudades urbanizadas. Su arquitectura tenía basamento piramidal. Tuvieron construcciones de templos, palacios y áreas para juego de pelota. Su arquitectura estaba ligada a la astronomía. Incluso sus ciudades fueron construidas en base a la astronomía. Tuvieron patios hundidos en los cuales normalmente llevaban ceremonias y rituales. La agricultura fue la principal actividad económica. El maíz fue su principal alimento. Tuvieron varias técnicas de cultivo, entre las cuales destacan la rosa, la cual era una técnica de mantenimiento de suelos, las chinampas con sembradíos a las orillas de los lagos y las terrazas de cultivos separadas por laderas. Su gobierno fue teocrático, gobernados por sacerdotes. La familia fue el núcleo de la sociedad, al igual que hoy en día. Tuvieron sus propios calendarios, en el caso de los mexicas, la piedra del sol y el calendario maya de 260 días. Llevaban prácticas rituales, sacrificios humanos y rituales de nahualismo, con la creencia de que podían desarrollar poderes animales. Su religión fue politeísta, todas las culturas contaban con varias deidades. Destaca su escritura jeroglífica, el alfabeto maya y los jeroglíficos mexicas. Desarrollaron estudios sobre la astronomía y matemáticas. En el caso de los mayas tuvieron un sistema numérico vigesimal y el uso del cero. La periodización cronológica de Mesoamérica se divide en dos grandes etapas. El periodo prehistóico o preagrícola, donde no existía la agricultura y los hombres eran cazadores. El hallazgo más importante de este periodo es el hombre de Tepexpan, el cual fabricaba flechas y domesticaba algunos animales. Al final de este periodo surgió la agricultura y se dieron los primeros asentamientos. La segunda etapa está dividida en tres periodos. Primero el periodo preclásico, ya iniciada la agricultura y los asentamientos. La cultura más importante fue la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica. Para el periodo clásico destacó la cultura teotihuacana. En este periodo se desarrollaron las ciudades, la arquitectura y el comercio. En el último periodo, el periodo posclásico, destacaron las culturas maya, tolteca, mixteca y totonaca. En la última etapa de este último periodo, la cultura mexica extendió su imperio hasta la llegada de los españoles y la caída de su principal ciudad. La cultura olmeca abarcó el periodo preclásico y se ubicó en las zonas de Veracruz y Tabasco. Su asentamiento más importante fue la venta. Esta cultura es característica por su escultura monumental de cabezas olmecas y su culto al jaguar. La cultura zapoteca abarcó los periodos preclásico y clásico. Se establecieron principalmente en Oaxaca. Su ciudad más importante fue en Monte Albán. La cultura teotihuacana abarcó el periodo preclásico. En las regiones del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Su principal centro fue primero Cuicuilco y después Teotihuacán. Algunas de sus principales características fueron su monumental arquitectura piramidal. Rindieron culto a las deidades Quetzalcóatl y Tlaloc. La cultura maya abarcó primero el periodo clásico en las regiones de Chiapas, Tabasco, Guatemala, Belice y Honduras y durante el periodo posclásico en la península de Yucatán. Sus principales centros fueron Chichen Itza, Tikal, Copán, Palenque y Bonampak. Las principales características de esta cultura fueron su arquitectura piramidal con orientación astronómica, su calendario y sistema vigesimal, sus estudios de astronomía y matemáticas, juego de pelota y rituales con sacrificios humanos y el culto a Cuculcán, que era la versión maya de Quetzalcóatl. La cultura huasteca se desarrolló durante el periodo clásico, principalmente en San Luis Potosí y su principal centro fue el Tamtox. La cultura totonaca se desarrolló durante el periodo posclásico, en los estados de Veracruz y Puebla. Su principal centro fue el Tajín. La cultura tolteca se desarrolló en el periodo posclásico, en las regiones de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. Su principal centro fue la ciudad de Tula. Es característico de esta cultura la escultura de los atlantes. El imperio purépecha se desarrolló durante el periodo posclásico, principalmente en el estado de Michoacán. La cultura mixteca, al igual que varias culturas, abarcó los tres periodos, ubicada principalmente en la región de Guerrero y Oaxaca. La cultura mexica o azteca se desarrolló durante el periodo posclásico, mediante la triple alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. El imperio mexica se extendió en las regiones de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Querétaro, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, a excepción de la región de Tlaxcala. Algunas de las características más importantes de esta cultura fueron la leyenda de Aztlán, la cual contaba que los primeros hombres de esta cultura provenían de un lugar llamado Aztlán, donde no existía la muerte ni enfermedades, y la leyenda de la fundación de Tenochtitlán, la cual contaba que los hombres provenientes de Aztlán deberían de fundar su ciudad, donde encontraran la señal de un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. La ciudad se dividía en barrios. Los principales centros se dieron en Tenochtitlán, Texcoco, Tlatelolco y Azcapotzalco. Su religión fue politeísta, teniendo a Huitzilopochtli como principal deidad y a Cuatlicue como la madre de las deidades mexicas. Llevaron los rituales de sacrificios humanos dedicados a sus deidades. La Piedra del Sol fue una obra característica de esta cultura, la cual contenía el calendario de 360 días. Su gobierno teocrático se llevó mediante Tlatuanís. Los más importantes fueron Moctezuma II y Cuauhtémoc. El arte y las costumbres tuvieron influencia teotihuacana y tolteca. Y sus principales escuelas, Calmecac para los nobles y Telpochcali para la comunidad en general. Durante el periodo de esta cultura mexica se dieron cuatro grandes acontecimientos. Primero, la fundación de Tenochtitlán en 1325 en una isla al oeste del lago de Texcoco. Después la integración de la triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, con la cual se logra la extensión del imperio mexica. A partir del siglo XVI empezaron a llegar expediciones españolas a las costas del Golfo de México. Y para 1521 se da la caída de Tenochtitlán, con ello la caída del imperio mexica y la conquista de México. La conquista de México se llevó a cabo mediante los siguientes pasos. Primero, como antecedente, en 1492 se dio el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en representación de los reyes de España. En 1503 se crea la Casa de Contratación de Indias o de Sevilla, la cual fomentaría los viajes de búsqueda de nuevas tierras y concedería permisos y licencias para dichos viajes. En 1517 se inicia la primera expedición española a México, dirigida por Francisco Hernández de Córdoba, la cual realizaría búsquedas en Isla Mujeres, Cabo Catoche, Campeche y Champotón. En 1518 se realiza la segunda expedición dirigida por Juan de Grijalva, la cual pasaría a la isla de Cozumel, seguido de Laguna de Términos, pasarían por los ríos Susumacinta y Grijalva, llegando a San Juan de Ulúa y Cabo Rojo. En 1519 se realiza la tercera expedición dirigida por Hernán Cortés, la cual viajaría hacia Cozumel, seguido de regiones de Tabasco, por último en San Juan de Ulúa. Durante la expedición de Hernán Cortés en 1519 se lleva en la región de Potonchan la Batalla de Sentla, la cual sería la primer batalla de Hernán Cortés, dando como resultado la derrota de un poblado maya de la región. Ahí mismo en la región de Potonchan en Tabasco, Hernán Cortés funda Santa María de la Victoria. Con la derrota de este poblado maya le ofrecen a Cortés una ofrenda de paz, obsequiándole 20 esclavas, entre las cuales se encontraba la indígena Malinche o Marina, el cual sería un personaje muy importante para la historia de la conquista de México. Malinche llegó a ser intérprete de Cortés, traduciendo el maya y el junto con otro traductor para Cortés. La compañía de Malinche para Cortés llegó a ser muy importante, llegando incluso a convertirse en amante del conquistador. Siguiendo con la ruta de su expedición llegó a San Juan de Ulúa, en Veracruz, en donde Hernán Cortés crea Villa Rica de la Veracruz, el cual se convertiría en el primer ayuntamiento de México. En ese mismo año, en 1519, se da en la región de Veracruz la alianza entre Hernán Cortés y los Totonacas, los cuales eran una cultura sometida bajo el imperio mexica. Por esa misma razón, Hernán Cortés reclutó a los guerreros más capaces, Totonacas, en camino hacia Tenochtitlán. En ese año, de camino hacia Tenochtitlán, en la región de Tlaxcala, Cortés se enfrenta a los tlaxcaltecas, los cuales al final terminan uniéndose con Cortés, por la razón de que los tlaxcaltecas eran los principales enemigos de los mexicas. Uno de los señores tlaxcalteca, Xicotengat, nunca estuvo de acuerdo en la alianza con Cortés. En su camino hacia Tenochtitlán, el ejército de Hernán Cortés, con Totonacas y tlaxcaltecas, realizan la matanza de Cholula, un poblado amigo de los mexicas, el cual al principio los había recibido. Pero en realidad, lo que planeaban los cholultecos era una emboscada, misma que fue descubierta, iniciando con la masacre incluso de civiles. A finales de ese mismo año, 1519, Hernán Cortés y su ejército y sus alianzas entran a Tenochtitlán, en donde el tlatoani Moctezuma II los recibe sorpresivamente de manera amistosa. Moctezuma hospedó a Hernán Cortés y a los españoles en el palacio de Axayacatl, pero al poco tiempo Cortés tomaría prisionero a Moctezuma dentro del mismo palacio. En 1520, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, mandó a Pánfilo de Narváez a arrestar a Hernán Cortés por desobediencia. El ejército de Hernán Cortés se retiró de Tenochtitlán para enfrentar y derrotar a Pánfilo de Narváez en Veracruz. En ausencia de Cortés, en Tenochtitlán dejó encargado todos los asuntos y sus hombres a Pedro de Alvarado, el cual durante una celebración mexica ordenó la matanza del Templo Mayor. Los españoles que ejecutaron esta matanza se refugiaron en el palacio de Axayacatl. De regreso a Tenochtitlán, Hernán Cortés se encontró con su ejército en el palacio de Axayacatl, donde también se encontraba preso Moctezuma. El pueblo de Tenochtitlán quería vengar la matanza del Templo Mayor. La muerte de Moctezuma tiene dos teorías. La primera teoría señala que recibió un impacto de piedra lanzada por el pueblo de Tenochtitlán, con lo que poco después caería muerto. La segunda teoría señala que los españoles en secreto dieron muerte a Moctezuma. Con el deseo de abandonar el palacio de Axayacatl, los hombres de Cortés y tlaxcaltecas refugiados en él planearon su retirada de Tenochtitlán. En su retirada de Tenochtitlán, los españoles fueron atacados por los mexicas, dando como resultado una batalla que dejaría bajas importantes españolas. Ese mismo día, en la noche, Cortés lamentó las bajas y pérdidas. A esto se le conoce como la noche triste. En su huida de Tenochtitlán y camino hacia Tlaxcala, nuevamente los españoles fueron atacados por los mexicas en la batalla de Otumba. En Tenochtitlán, Cuitláhuac fue electo nuevo tlatoani, pero murió al poco tiempo por la epidemia de viruela que los españoles habían llevado. Seguido de la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue nombrado tlatoani de Tenochtitlán. En Tlaxcala, Hernán Cortés reorganizó su ejército, reclutando elementos incluso de islas como Jamaica y República Dominicana. Con su nuevo ejército, estaría decidido a regresar a Tenochtitlán y lograr derrotar al imperio mexica. En 1521, el año de la conquista, Hernán Cortés partió de Tlaxcala a Tenochtitlán con su nuevo ejército y sus aliados. De camino hacia Tenochtitlán, varios pueblos fueron apoyándolo con alimentos y agua y algunos pueblos que eran amigos de los mexicas se unieron a él. En su regreso a Tenochtitlán, la estrategia consistió en sitiar la ciudad, bloqueándola y dejándola incomunicada para que no pudiera abastecerse de alimentos y debilitarla. El 13 de agosto de 1521, el ejército de Hernán Cortés y su alianza con los indígenas tlaxcaltecas logran la caída de Tenochtitlán y con ello se logra la conquista de México. Cuauhtémoc, el último tlatuaní, que había sido tomado preso previamente, fue torturado para hacerlo revelar los lugares donde se encontraban más tesobos. A partir de la caída de Tenochtitlán, en 1521 a 1525, se llevó a cabo la primera etapa de la conquista de la Nueva España. Los españoles conquistaron los territorios de centro y sur de México y de 1525 a 1600 conquistaron territorios al norte, en Baja California y Yucatán. A España le tomó dos siglos alcanzar la colonización y evangelización de la Nueva España, para que en 1794 llegara a su máxima extensión territorial, sin olvidar las colonias que conquistó en América del Sur. ¿Cuáles fueron las causas que permitieron la conquista de México? En primer lugar, el principal responsable fue Hernán Cortés, por su habilidad estratégica y militar, su astucia, visión y liderazgo, logrando todos y cada uno de los pasos de su plan. La codicia de los españoles por el oro y otras riquezas de Mesoamérica, que conforme iban conociendo más la tierra, se dieron cuenta de que habían más riquezas. El apoyo de la indígena Malinche hacia Cortés, primero llegando a ser su intérprete y después su compañera y aliada, la cual le advertía, aconsejaba y lo ponía al tanto de todo sobre Mesoamérica. Las alianzas que Cortés logró con los pueblos sometidos por el Imperio Mexica, como es el caso de los Totonacas. Las alianzas que Cortés logró con los pueblos rivales del Imperio Mexica, como es el caso de los Tlaxcaltecas. La creencia y superstición de los Mexicas y de otros pueblos de Mesoamérica, relacionando la llegada de Cortés con varias leyendas y creencias como el regreso de Quetzalcóatl. Todos los elementos y arsenal que los españoles utilizaron en sus batallas. Por otro lado, la ineficiente destreza militar de los pueblos mesoamericanos, que en muchas ocasiones en las batallas buscaban tomar prisioneros en vez de liquidar a sus adversarios. La epidemia de viruela que los españoles llevaron a Tenochtitlán. La crisis y el hambre ocasionada por la falta de comunicación de Tenochtitlán, la epidemia de viruela, dejaron a una Tenochtitlán debilitada en 1521. Con el inicio de la conquista de México, inicia la organización de la Nueva España, la cual pasaría por distintas formas de gobiernos hasta llegar a su gobierno definitivo, el virreinato. El ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, fundado por Hernán Cortés en 1519, es considerado la primera forma de gobierno de la Nueva España. Seguido de la conquista, las encomiendas empezaron a trabajar con el mando de Hernán Cortés. En 1518 aparece la primera audiencia, presidida por Nuño de Guzmán. En 1531, la segunda audiencia, presidida por Sebastián Ramírez de Fuenleal, y es hasta 1535 cuando se establece el virreinato, bajo la administración del virrey Antonio de Mendoza. Este fue el organigrama durante el virreinato. Los títulos del virrey fueron gobernador general, vicepatrono de la Iglesia Católica, capitán general, presidente de las audiencias y superintendente de la Real Hacienda. El Consejo de Indias fue el principal administrador de todas las colonias españolas. La audiencia de México era el supremo tribunal de justicia. Los gobiernos fueron divididos en reinos y capitanías generales. Los ayuntamientos y cabildos eran las administraciones locales. Para 1794, la Nueva España alcanzó su máxima extensión territorial. A partir de 1786, con las reformas borbónicas, la división territorial de la Nueva España se organizaba en 12 intendencias y cuatro gobiernos. La evangelización en la Nueva España corrió a cargo de las órdenes religiosas de los franciscanos, principalmente en Michoacán y Puebla. Los agustinos, inicialmente en Guerrero, posteriormente en San Luis Potosí y Veracruz. Y los dominicos, en Oaxaca y Chiapas. Durante la época colonial, la clasificación social se dividía en cinco sectores. Peninsulares, criollos, los cuales eran hijos de padres españoles nacidos en territorio americano. Mestizos, la mezcla entre española e indígena, indígenas, la población nativa de México y esclavos. Estas son las principales castas o cruzas durante la época colonial. La principal, la cruza entre española e indígena, dando como casta resultante mestizos. Durante la época colonial, la minería fue la actividad económica más importante. Muchas de las actividades económicas se llevaron a cabo en las encomiendas, en las cuales los dueños de los indígenas esclavos debían evangelizar y brindar protección a sus súbditos. A cambio, los podían utilizar para trabajos y servicios de por vida. Esto cambió en 1512 con las leyes de Burgos, cuando el fraile Antonio de Montesinos denunció maltrato a los indígenas. El quinto real era el impuesto pagado a la corona por cualquier descubrimiento de riqueza minera. Esto cambió a partir de las reformas borbónicas. Como antecedente a las reformas borbónicas, en Europa la Casa de Habsburgo fue una de las familias más influyentes y poderosas, teniendo bajo control distintos reinos, entre ellos el Reino de España de 1516 a 1570, con lo cual durante ese periodo también tuvieron control, obviamente, sobre la Nueva España. A partir de 1700, la Casa de Borbón pasó a tener control de varios reinos, entre ellos el de España. Este cambio de Casa Real trajo cambios administrativos importantes. Los nuevos reyes estaban orientados en la Ilustración, fue Carlos III, el cual en 1767 introdujo las reformas borbónicas, las cuales produjeron cambios también en la Nueva España. Las principales reformas borbónicas fueron las siguientes. La cancelación de la Casa de Contratación de Sevilla, con lo cual también se cancelaban viajes de expediciones. A cambio, se estableció libertad de comercio para nuevos comerciantes. Se dio la reorganización del Consejo de Indias y de la Audiencia, quitando a varios criollos y poniendo en su lugar a peninsulares. Se creó la Real Hacienda, la cual traería también nuevos impuestos, fundación de nuevos puertos y nuevos impuestos para actividades portuarias. Se llevaron a cabo auditorías a la Real Hacienda. La Nueva España se dividió en dos intendencias y cuatro gobiernos. Se dio un fortalecimiento a las actividades de minería y agricultura. Se incrementaron los impuestos ya existentes. La Iglesia se vio muy afectada con estas reformas, teniendo cobro de impuestos y despojo de algunos bienes. Se eliminaron leyes religiosas que afectaban los derechos del pueblo. Se limitó la participación de la Iglesia en la política. Se expulsó la orden de los jesuitas en España. La educación ahora se daba mediante disciplinas científicas y de investigación. Hubo un impulso al arte y a la artesanía de lujo y se creó el Tribunal de Minas y el Real Colegio de Minería. La mayoría de estas reformas favorecieron a los peninsulares, restaron un poco de poder al virrey y afectaron a los criollos. Por este motivo es que las reformas borbónicas se les considera una causa del futuro movimiento de independencia de la Nueva España. Las primeras escuelas en la Nueva España fueron fundadas por las órdenes religiosas. El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco fue la primera institución de educación superior en América Latina creada para la educación de los indígenas. El Colegio de San Ildefonso fue otra de las escuelas importantes. Creada por jesuitas se convirtió en el mayor centro humanístico del siglo XVIII. En 1551 se ordena la fundación y en 1553 se inaugura la Real y Pontificia Universidad de México, la cual es considerada un antepasado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la época colonial, en el primer siglo del siglo XVI, las obras de literatura más importantes eran las que hablaban de la conquista de México. En el siglo XVII los artistas y científicos más importantes fueron Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Singüenza y Góngora. En el siglo XVIII sobresalieron José Joaquín Fernández de Lizardi y Fray Servando Teresa de Mir. Durante el siglo XVI las expresiones renacentistas y gótica fueron las más importantes en la pintura, escultura y arquitectura. Durante el siglo XVII la principal corriente de arte fue el bárroco. En el siglo XVIII el arte neoclásico fue el más importante. En general durante la época de la colonia, estos fueron los tres artistas más importantes. Sor Juana Inés de la Cruz en la poesía, Carlos de Singüenza y Góngora en varias disciplinas y Juan Ruiz de Alarcón en literatura y derecho. Como resumen de este primer tema de la Nueva España, en el periodo preclásico de Mesoamérica nace la cultura madre y se dan los primeros asentamientos. Del año 200 al 900 se da el periodo posclásico de Mesoamérica, tomando importancia la cultura teotihuacana, zapoteca, maya y huasteca. De 900 a 1521 se da el periodo posclásico de Mesoamérica, sobresaliendo las culturas mexica, maya, tolteca y mixteca. En 1517 se da la primera expedición española. En 1518 la segunda expedición española. En 1519 la tercera expedición española dirigida por Hernán Cortés. En ese mismo año, Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz, el cual es el primer ayuntamiento de México. A finales de ese mismo año, Hernán Cortés entra a Tenochtitlán. En 1520 se da la expulsión de españoles de Tenochtitlán. En 1521 el ejército de Hernán Cortés y su alianza con los indígenas tlaxcaltecas logran la caída de Tenochtitlán y con ello se da la conquista de México. En 1528 se establece la primera audiencia. En 1531 se da la segunda audiencia y en 1535 se establece el virreinato de la Nueva España. En 1767 la Casa de Borbón da las reformas borbónicas. Nos vemos en el siguiente video de esta materia.